Hola chicos, chicas, estamos, recordad, en la nueva sección, bueno nueva sección, si ya habéis visto los tres vídeos anteriores ya no es nueva, pero para la gente neófita, esta es una nueva sección que creé después de muchas preguntas que me hacíais, y es la sección llamada, consigue más resultados en tu entrenamiento con menos tiempo y menos lesiones, está guay, eh, bueno, es el secreto número cuatro, vale, si no has visto los anteriores tres, échales un vistazo, y vamos con el cuarto, el cuarto, o sea, el secreto de hoy, se trata de que vamos a cambiar los ejercicios de entrenamiento, ¿y qué ejercicios vamos a hacer o cuáles vamos a poner?, vamos a hacer ejercicios solamente de aislamiento, esto no significa que solamente vayamos a entrenar a partir de ahora ejercicios de aislamiento, no es eso, se trata de que vamos a probar, ¿por qué?, porque el secreto número cinco, ya os hablaré de él, también probaremos, y tenéis que ir probando, ir viendo cómo van funcionando en vuestro cuerpo, cómo vais mejorando, cómo lo vais notando a nivel muscular, entonces, se trata de que solamente trabajéis durante una semana, ¿vale?, trabajéis solamente ejercicios de aislamiento, ¿cuáles son los ejercicios de aislamiento?, ejercicios en los que solamente trabajes ese músculo, sin trabajar los músculos circundantes, o sea, ejemplo, que es como más rápido se pillan las cosas, por ejemplo, en ejercicio en pectoral, ¿vale?, seas chico o chica, da igual, acordaros que los dos tenéis que trabajarlo, ¿vale?, en ejercicio de pectoral, por ejemplo, pues un ejercicio de aislamiento serían las aberturas planas, ¿vale?, o superiores, el ángulo, no importa demasiado, pero sí importa que sea una abertura bien hecha, entonces estamos trabajando solamente el pectoral, también podemos hacerlo, por ejemplo, en la máquina, en lo que se llama la contractora, ¿vale?, esta que es así, ¿sí?, o la que es así, aunque esta a mí no me gusta nada, mejor hacemos esta, que es así, y así, mira, así, y así, mira, va con la cámara, ¿vale?, y así estamos trabajando solamente el pectoral, si lo hacemos bien, otra cosa es que tú aprietes hasta los dientes y hasta el culo, ¿vale?, pero eso no, no se trata de eso, se trata de trabajar solamente el pectoral, en otros ejercicios, por ejemplo, ¿qué más ejercicios tenemos de aislamiento?, por ejemplo, para la pierna, ¿vale?, un ejercicio de aislamiento sería la extensión de cuádriceps, ¿cuál es la extensión de cuádriceps?, mira, voy a coger con esta mano, pues sería, yo estoy sentado, ¿vale?, me remango un poquito el pantalón, yo me siento en el banco, este que te pones el rodillo en la pierna y trabajarías aquí y aquí, aquí y aquí, la extensión de pierna, ¿vale?, esa es la extensión de cuádriceps, por ejemplo, ese sería un ejercicio de aislamiento de cuádriceps, ¿de acuerdo?, si no tienes claros cuáles son los ejercicios de aislamiento, que es muy probable que no los sepas todos o no te los sepas de memoria, ¿vale?, entonces, una de dos, podéis preguntarme, los intentaré poner algunas fotos aquí en el artículo, o habla con tu monitor, ¿vale?, y pregúntale, dile, mira, ¿qué ejercicios de aislamiento hay para el bíceps?, en el bíceps la mayoría son de aislamiento, no todos, pero la mayoría, sobre todo, es más difícil encontrar ejercicios de aislamiento para músculos grandes, porque el bíceps o el tríceps es mucho más fácil, casi todos los ejercicios casi son de aislamiento, pero ejercicios como el pectoral, como el hombro, como el buce, el dorsal, es sumamente difícil encontrar ejercicios de aislamiento, pero bueno, tu monitor, si sabe un poquito, te podrá decir los ejercicios de aislamiento que puedes hacer, entonces, pruébalo solo, una semana, ¿vale?, juntando todas las otras, los otros trucos, el 1, el 2 y el 3, acuérdate, y lo juntas con el truco o el secreto número 4, y haces una semana de aislamiento respetando los trucos 1, 2 y 3, ¿vale?, lo pruebas y ves cómo te sientes en tu cuerpo, porque recuerda que hay músculos, o sea, perdón, ejercicios de aislamiento y ejercicios compuestos, ¿cuáles son mejores?, ¿cuáles son peores?, ahí hay un gran debate, pero no existen músculos, o sea, no existen ejercicios mejores o peores, ¿vale?, cada persona es diferente, y a mí hay ejercicios de aislamiento que me van extraordinariamente bien, y ejercicios compuestos que no, y al revés también me pasa, en otros músculos me van mejor los compuestos, eso tienes que aprenderlo tú, y tienes que encontrarlos tú, pero para eso hay que probar, y para eso te digo que aparte de probar esos trucos, el cuarto y el quinto, ¿vale?, no son trucos impepinables, sin embargo, son trucos muy buenos, pero tienes que probarlos para saber cuál te va mejor, ¿de acuerdo?, bueno, espero que os haya gustado, ¿eh?, habéis visto mi sala de grabación, mola mucho, ¿eh?, entonces, bueno, lo dicho, si te ha gustado, ya sabes, compártelo en tus redes sociales, hazme el favor, y déjame en los comentarios tus sensaciones, pruébalo, me dices qué te parece, me dices cómo te sientes, cómo has notado los músculos, etc., y sigo haciendo vídeos para vosotros, ¿vale?, chao, chao.